Hola chicas, en este vídeo os traigo como hacer unos broches de Fimo no sé si conoceréis el Fimo pero es esta pasta que es como una plastilina que luego se endurece en el horno y queda una cosa dura que nos sirve para hacer pulseras, broches, anillos y 20.000 cosas más tenéis la Classic y la Soft la Soft es un poquito más blandita y más fácil de manejar y la Classic pues es la normal yo suelo utilizar la Soft pero se me coló esta al comprar así que nada voy a utilizar lo que os digo Fimo y unos moldes de estos típicos de hacer pastelitos o de cocina también podéis hacerlo a mano pero bueno con los moldes queda mejor voy a utilizar un rodillo también para amasar y bueno creo que nada más, me pongo a hacerlos y os voy explicando cortamos un cachito de la barra, más o menos calculamos lo que vamos a utilizar lo cortamos, le damos forma con las manos así de bola para que no sea más fácil de utilizar más fácil de utilizar, hacemos una bola con el rodillo vamos a aplastar esta bola este es el Classic y es bastante más duro que el Soft y además que con el frío que hace no me extraña que se quede duro también así que me cuesta un poquito más amasarlo cuando la tenemos aplastada con el rodillo cogemos el molde y lo ponemos encima de encima del Fimo hacemos que cuadre bien y apretamos y apretamos luego retiramos los bordes y quitamos la forma que acabamos de hacer voy a hacer el broche con mi nombre en el centro el nombre lo hice con lo imprimí con el ordenador y luego lo forré con con celo ¿vale? o con forro transparente como queráis entonces lo que voy a hacer es ponerlo aquí y para que no quede así tan soso lo voy a rodear le voy a hacer un pequeño marco con este color morado entonces cojo un cachito del morado hacemos lo mismo hacemos lo mismo con el morado una bola y hacemos como una tirita una tirita así como una lombricilla más finita para rodear todo el nombre me va a sobrar así que voy a quitar un cacho y ahora lo ponemos en los bordes presionando un poco y ahora lo ponemos vale y nos va a quedar algo así ahora esto lo vamos a meter en el horno a una temperatura que ya nos pone aquí de 110 grados o de 200 grados Fahrenheit pero bueno son 110 grados en nuestros hornos lo metemos durante media hora y cuando lo quitemos ya estará dura la pasta y ya seguimos con el siguiente paso para decorarlo ahora voy a hacer lo mismo con una morada con un molde así como de flor apretamos quitamos lo de alrededor y tenemos ya la formita de la flor vale ya salieron del horno ya son duritos vale y ahora las voy a decorar voy a usar los típicos brillantitos que se usan para las uñas diferentes colores por ejemplo para este los voy a utilizar con forma de flor y de color rosita no sé si los vais a ver voy a utilizar voy a utilizar estos ahora vale los voy a pegar con lotite lotite del todo a 100 lotite del original o del que queráis con mucho cuidado porque ya sabéis como son estos productos donde vayamos a poner la la flor y a continuación cogemos la flor y la ponemos encima de ese puntito de pegamento fijamos bien y la dejamos ponemos otro muy poquito ya sabéis más vale que falte que que sobre porque si se os sale por los lados luego os va a quedar feo podéis poner las flores donde queráis y cuantas queráis bueno veis como quedaron este le puse dos tonos de brillantitos este también siempre combinando así los colores y veis que quedan muy chules y ahora lo último que tenemos que hacer es pegarle por la parte de detrás el alfiler para el broche vale son estos alfileres que podéis comprar en cualquier tienda de avalorios o mercería los tenéis de diferentes tamaños un poco más grandes o un poco más pequeños y nada con el mismo pegamento lo pegáis por la parte de detrás del broche y ya está y ya tenemos el broche hecho espero que os haya gustado que haya enfocado bien porque me es complicado de esta manera y nada que os animéis a hacerlos que es muy fácil y que si no queréis hacerlos yo os los puedo hacer contactáis conmigo y nada pues nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya gustado un besito chao chao chao